La función minuto es una función de la categoría fecha y hora. La función es común para ayudarnos a extraer el número de minutos de las celdas de tiempo en nuestro trabajo diario de Excel. La función minuto devuelve los minutos de un valor de hora y los minutos se encontrarán expresados dentro de un rango comprendido entre 0 y 59 y para devolver los minutos los valores a tomar pueden ser expresados en diferentes formas en Excel. En primer lugar los valores a tomar pueden estar expresados en formato de hora como 17 con 40 minutos 40 segundos o 8 con 30 minutos con 20 segundos pm o 18 con 30 entre otros. Asimismo pueden estar expresados en números comprendidos entre 0.00 y 1.00. La función minuto de Excel se puede utilizar cuando deseamos obtener el valor entero minuto de un valor de tiempo especificado. La función de la sintaxis es primero el signo igual seguido del nombre de la función minuto y entre paréntesis el argumento número de serie. Como podemos observar la función minuto tiene un solo argumento que es número de serie el cual es obligatorio. Es la hora que contiene el valor de minutos que queremos extraer. Podemos escribir la hora como cadena de texto entre comillas por ejemplo entre comillas 6 con 45 pm como números decimales por ejemplo como 0,78125 que representa a las 6 con 45 pm como número de serie. También como referencia a otra celda que contiene esta hora o bien como resultado de otras fórmulas o funciones. Los valores de horas son parte de un valor de fecha y se representan mediante un número decimal. Por ejemplo 0,5 representa a las 12 pm porque es la mitad de un día. El tiempo de Excel número de serie en realidad es un número que varía entre 0 y 1 en Excel y luego se formatea como tiempo. Si en la celda B2 tenemos la hora de 21 con 51 minutos y 24 segundos y deseamos extraer solo los minutos utilizando la función minuto en una celda vacía y trabajando con el argumento la celda B2 que contiene el valor de minutos obtendremos como resultado 51 que representa a los minutos que se encuentra en la celda B2. A continuación veremos algunos ejemplos prácticos del uso de la función minuto en Excel. Una opción es introducir la hora como texto. La función minuto de Excel puede tomar el tiempo entre comillas dobles como entrada. Según el tiempo utilizado devolverá los valores de los minutos de ese tiempo entre 0 y 59. Para que esto funcione la hora debe estar en un formato que Excel interprete como hora. En la celda B3 insertaremos la función minuto. Clic a FX que se encuentra en la barra de fórmula. Seleccionamos la categoría fecha y hora y luego seleccionamos la función minuto. Doble clic para abrir el cuadro de diálogo de argumentos de la función. En número de serie escribimos el tiempo 12 con 43 entre comillas y luego clic al botón aceptar. Como podemos observar Excel nos devuelve 43 que representa los minutos de la hora que hemos ingresado. Si ingresamos la hora sin AM o PM, como lo hemos realizado en la celda B3, Excel lo considera como la hora en el formato de 24 horas. Debemos asegurarnos de ingresar la hora en un formato que sea reconocido por Excel. Por ejemplo, 12 del mediodía no se consideraría un formato válido y nos devolvería un mensaje de error. Una segunda opción es usar la referencia de celda que contiene el valor de tiempo. Por ejemplo, en la celda B7 tenemos el tiempo y deseamos obtener en la celda B8 los minutos. Entonces, primero seleccionamos la celda B8. Insertamos la función minuto y como argumento de la función en número de serie, en vez de escribir la hora entre comillas, hacemos clic a la celda que contiene la hora, que en este caso es la celda B7. O podemos escribir directamente B7. Luego, clic al botón aceptar. Excel nos devuelve 30, que representa a los minutos. Recordemos que si no usamos AM o PM, la función lo tomará en el formato de 24 horas. En Excel almacena la fecha y la hora se almacenan como números. Por ejemplo, en la celda B10 tenemos el número de 41.640.78125. Si usamos 41.640.78125 como entrada, es decir, como número de serie en la función minuto, la parte entera del número de serie representa la fecha y la parte decimal representa la hora. Recordemos que Excel almacena la fecha y la hora como números de serie. Si proporcionamos entonces este número como número de serie, devolverá 45, ya que la parte decimal 0.78125 representa 18 horas con 45 minutos. Y la respuesta será 45. Para comprobarlo, en la celda B12 insertaremos nuevamente la función minuto. Y como argumento, escribiremos la celda que contiene el número o podemos hacer clic a la celda para referenciarla, que en este caso es la celda B10. Y luego clic al botón aceptar. Como visualizamos, nos devuelve 45 porque representa la parte decimal 0.78125 o 45 minutos. Ahora deseamos obtener los minutos de los siguientes datos que se encuentran en el rango de A14 hasta A16. Para realizarlo, seleccionamos la celda B14 para insertar la función. O también podemos escribir el signo igual seguido del nombre de la función, en este caso es minuto, abrimos paréntesis y entre paréntesis colocamos el argumento que es número de serie, que en este caso es la celda que contiene el dato del cual queremos extraer la parte de minutos, que es la celda A14. Cerramos paréntesis y luego presionamos Enter. Excel nos da como resultado 57. Para copiar la fórmula de las otras celdas, simplemente con el controlador de relleno la arrastramos hacia abajo. Y así obtenemos los minutos de cada una de las celdas respectivamente. Como podemos ver, la función minuto toma el valor de tiempo como entrada y devuelve el valor minuto a partir del valor de tiempo. La función devolverá a michiValor si el valor de la hora o fecha y hora no es válido. La función minuto se usa principalmente con otras funciones de fecha y hora para calcular los valores de minuto. Si necesitamos obtener los minutos del sistema actual, entonces en la celda B19 insertaremos nuevamente la función minuto. Y como argumento escribiremos la función ahora. Abrimos y cerramos paréntesis. Recordemos que la función ahora devuelve la fecha y hora actual del sistema, es decir, de nuestro computador con formato de fecha y hora. Luego clica el botón aceptar. Excel nos devuelve 33 minutos como resultado. Es muy usual también usar el resultado de la función minuto de Excel en cálculos. La salida de la función minuto de Excel es un número entero, como hemos podido comprobar, que se puede utilizar en fórmulas y cálculos. Por ejemplo, podemos sumar, restar valores del resultado de la función minuto. En la celda B21 escribimos la fórmula siguiente. Primero el signo igual, seguido el nombre de la función minuto. Abrimos paréntesis y el argumento es la celda A14. Clic sobre la celda para referenciarla. Luego cerramos paréntesis y le vamos a sumar más 5 y luego presionamos Enter para obtener el resultado. Como podemos apreciar, nos devuelve 62. Excel nos devuelve 62 porque ha sumado los minutos de la celda A14, que en este caso la celda A14 representa a 57 minutos, más 5 minutos nos va a dar 62. La función minuto de Excel es de gran utilidad para el cálculo de nóminas y cualquier otro rubro que involucre el cálculo de tiempo en horas. Los argumentos de la función deben ser valores numéricos o de lo contrario la función nos va a devolver error de MichiName. La función puede devolvernos también el error de MichiValor si el valor de la fecha u hora no es válido. De estas formas podemos utilizar la función minuto para obtener el valor de los minutos a partir de un valor de fecha o valor de hora. Y en las próximas lecciones seguiremos viendo más funciones en Excel. ¡Gracias!